Cecilia Chacón, quien ya se ha recuperado de las secuelas del accidente que tuvo, Nica. Buenos días, Cecilia. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Qué bueno que ya estés bien. Mejor, mucho mejor. ¿Todavía no va del todo bien? Todavía no, sobre todo mi lado izquierdo, tanto el brazo, la mano, la pierna, todavía la tengo bastante débil, ¿no? Y las revoluciones todavía también están, este... O sea, es un poco más... Más pausada. Más pausada. Has adquirido serenidad. Madres. Madres. Bueno, pero la gente se sorprendió cuando el diagnóstico fue hidrocefalia, porque normalmente se asocia hidrocefalia a los bebés, ¿no? Siempre vemos en los noticieros, en los casos, y en este caso era una especie de efecto secundario del golpe, ¿no es verdad? No, mira tú, lo raro es que al parecer yo tendría, yo habría nacido con hidrocefalia, se me han hecho exámenes cromosomáticos, que todavía no se tienen los resultados, porque tengo los ventrículos del cerebro más grandes de lo normal, lo que origina una hidrocefalia, pero además también el conducto de silvio, que es el que lleva el líquido encefalorraquídeo al cerebro, lo tengo también mucho más estrecho. Mira, estamos aprendiendo de gastronomía. Sí, sí. Bueno, un neurólogo me corrija, pero más o menos ese es el tema, tiene una serie de canales, y mi cuerpo en cierto momento, que todavía no se sabe cuándo, al no poder pasar por el conducto de silvio como era debido, ha abierto otro conducto, atravesando la membrana, que al parecer es bastante dura, y ha solucionado de alguna manera el problema. El médico, uno de los neurocirujanos, para que se entienda, me dijo, de alguna manera tu cuerpo se ha autooperado, ¿no? Porque es lo que nosotros hacemos. Increíble. Cuando hay este tipo de problemas. Increíble, realmente. Increíble como mi cuerpo, de alguna manera, se ha sobrepuesto, ¿no? A estos problemas que he tenido, porque nunca he tenido ninguna secuela, ni dolores de cabeza, ni nada por el estilo, ¿no? ¿Te asustás un poquito por lo que pasó? Me asusté mucho. ¿Sí? Sí, me asusté mucho, sobre todo cuando voy al consultorio del neurólogo, para que vea mis placas de la resonancia magnética, y simplemente me dijo, bajamos porque te tenemos que internar, y luego me dijeron que me pasaban a cuidados intensivos. Yo no entendía realmente qué es lo que pasaba, y trataba más de verle la cara a los médicos, por un poco de intuición de saber qué pasaba, que mirar las placas, que obviamente si las mirara con esfuerzo no entendía nada, y veía la cara de sorpresa de los médicos, ¿no? Y de preocupación, y me asusté mucho, mucho me asusté. Ahora, ¿qué pasó que dijiste Malaya a la hora que se les ocurrió esta cosa de las sesiones descentralizadas? Bueno, sí, la verdad es que desde un principio, si bien es cierto, la ANCA, Fujimorista, incluyéndome, votamos a favor de esta sesión descentralizada, siempre tuvimos nuestras dudas al respecto, ¿no? Creíamos que no iba a resultar, y sobre todo yo en varios medios dije y hablé sobre el tema, por ejemplo, de seguridad en este tipo de viajes, ¿no? O sea, trasladar, transportar a 300 personas prácticamente al mismo tiempo, en tantas movilidades, desplazamientos de tanta gente, obviamente siempre puede traer como consecuencia problemas de seguridad, de transporte, de accidentes, en fin, ¿no? Cosa que lamentablemente se dio conmigo, ¿no? No te han dicho, no te han dado, digamos, reglas muy severas de recuperación, porque no vas a ser una más de las que engrosa la lista de los oponcios en el Congreso, ¿no? De los oponcios, sí. ¿Qué ha pasado en varias legislaturas? En varias legislaturas. Bueno, el trabajo del Congreso es muy estresante, en realidad, así que sin que tengas nada en particular, te puede dar un soponce en cualquier momento. Pero tengo descanso médico todavía. Entonces, ¿qué haces por bajar? Pero lo que pasa es que el médico, si bien es cierto, tengo el descanso médico, no me han prohibido nada, solamente viajar a la sierra, lo que para mí es terrible, porque como representante de Cajamarca no puedo viajar a mi región, por el tema de la presión todavía intracaniana. Ah, eso sí que es una condena para ti. Sí, es terrible. Ahora, eso no significa que por siempre, no, no, por ahora. Me han dicho que así estrictamente mínimo un mes, luego de la evaluación, se verá si ya puedo viajar o no. No, sería realmente terrible no poder viajar a mi región Cajamarca o representarla, o cualquier otra región, ¿no? Yo viajo también a diferentes regiones, no solamente a Cajamarca, pero especialmente a Cajamarca. Fuera de eso, no me han dado ninguna restricción. Me han dicho que puedo hacer, empezar a hacer mi vida normal de a pocos, ¿no? Y que mi cuerpo va a ser el mejor termómetro para saber hasta dónde llego. El día de ayer, que fue mi primer día en el Congreso, te soy sincera, terminé agotada porque me canso mucho más de lo normal. Terminé agotada y un poco que el brazo, se acentuaba el tema de la debilidad en el brazo, en la mano. Pero bueno, así es, así que tendré que seguir hasta que me recupera el 100%. Y si no lo intento, no me recuperaré, así que voy a seguir hasta donde se deba, ¿no? Cuidándome, por supuesto. Ha sido muy severa a la hora de opinar sobre la tragedia de los niños intoxicados en Cajamarca. Y ayer conversábamos de eso aquí con Lucha María Cuculiza, que por supuesto también tiene una opinión crítica, pero ella que ha sido Ministra de la Mujer nos dijo, bueno, la Ministra no ha ido a ponerle incesticida al alimento de los niños. Es decir, ¿cómo ser críticos? Sin perder un poco la perspectiva de hasta dónde el Ministro puede controlar este tipo de cosas. No, mira, yo te voy a decir algo. Obviamente la Ministra no ha envenenado a esos niños. O sea, nadie con dos dedos de frente podría decir algo así, obviamente. Pero lo que sí nosotros decimos es que el manejo de la crisis de parte de la Ministra ha sido realmente lamentable. ¿El manejo en medios, dices? No, el manejo de la crisis en general, ¿no? Porque ella como encargada del pliego y encargada del Ministerio ha tenido que tomar las decisiones pertinentes y hacer las declaraciones pertinentes. Y ella, no te olvides, dijo, desde un inicio levantó el dedo acusador contra las propias madres de los niños que habían sido envenenados. O sea, eso no solamente es no tener criterios, sino no tener corazón, sin ninguna prueba. Lo que dijo fue que hubo un error en la manipulación de los utensilios. No, dijo claramente que los utensilios y el envase donde había sido preparada la comida era la razón por la que esos niños se habían intoxicado, ya que los utensilios y el envase estarían con insecticidas y veneno, ¿no? ¿Qué es lo que las investigaciones han establecido? ¿Dónde estaba el veneno al final? Bueno, primeramente que es un desconocimiento, ella dice algo así, cuando en esa zona no se usan pesticidas, ¿no? Un desconocimiento total de la realidad de las zonas rurales del norte de Cajamarca. Además de eso, ella al día siguiente estuvo prácticamente bailando perreos sobre las tumbas de esos niños, en vez de estar en Cajamarca, por el amor de Dios, se acababan de morir los niños, tres niños en Cajamarca, y ella fue incapaz, ¿no?, de guardar luto, de guardar luto. Ya no digamos de ir, obviamente de ir también, pero por lo menos guardar luto, ¿no?, ante una desgracia nacional. Son tres niños peruanos, humildes, pobres, que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen familia, que las estaba llorando, y ella ni siquiera fue capaz de guardar luto, ¿no?, ese día, al día siguiente. Luego no fue a Cajamarca, y cuando ha ido, hemos visto las imágenes que tiene el descaro, Beto, de decirles, porque una de las madres le increpa y le dice, señora, usted dijo que nosotros los habíamos envenenado. Y ella le dice, no, yo nunca dije eso. Y ella le repite las palabras que ella había mencionado, y ella le sigue negando. Usted ha dicho que nosotros, los utensilios, los envases, y eso no es verdad, sin prueba alguna. Al día siguiente, ¿en qué se basó ella para acusar a esas madres? Y luego ha salido de que esos tóxicos vienen de los almacenes del PRONA, de Cajamarca, que obviamente tampoco estoy diciendo que ella los puso ahí, que ella no fue y fumigó. Yo no estoy diciendo eso, o sea, insisto, nadie en su sano juicio puede pensar que la ministra ha querido que pase esta desgracia, pero sí, ella es la responsable del pliego, y lo primero que ha hecho es lavarse las manos, echarle la culpa a quien ha podido, ¿no? Y al final se ha demostrado de que está, o por lo menos está en investigación, y sería, al parecer, la causa que esto estaría en los almacenes del PRONA. Es más, el día de ayer ha vuelto a ocurrir en Ucayali. Gracias a Dios, no se está lamentando el día de hoy ninguna muerte, pero nuevamente en Ucayali han habido personas intoxicadas por los alimentos del PRONA. Entonces, ella, ya son dos meses, Beto, de gobierno, no han entrado ayer, y ella ya debió de tomar las medidas correctivas pertinentes, y por lo menos estas deberían estar en proceso. Ahora, en el tema del baile, que por supuesto fue un desatino momental, ya ha reconocido... Como todo lo que ha hecho, como todo lo que ha hecho desde que sucedió la tragedia, ¿no? Bueno, pero, digamos, en el baile ya ha pedido disculpas, pero en el otro punto, en el tema de haber acudido con presteza, seguramente también habría podido hacerlo mejor. ¿Destituir al presidente del PRONA fue un acierto, o fue escoger un chido expiatorio? Bueno, son las respuestas que queremos escuchar en el pleno, justamente, ¿no? A nadie le queda claro si el jefe del PRONA, porque ella primero dijo, dos días antes, que el PRONA no tenía nada que ver, que eran las madres que habían amenazado a sus hijos, ¿cierto? Lo dijo claramente y lo vio todo el Perú a través de la televisión y de sus declaraciones. Sin embargo, los dos días destituye al jefe del PRONA, ¿en qué quedamos? ¿Por qué lo destituye si, según ella, el PRONA no tenía ninguna responsabilidad en el hecho y habían sido las madres? Entonces, todas esas preguntas es justamente las que queremos que respondan. De hecho, a ver, encontrar la razón en un supuesto balde mal lavado es una explicación demasiado apresurada, por decirlo menos. Y no, imprudente. ¿Pero amerita esto una interpelación? A ver, si no interpelamos, va a seguir muriendo gente. ¿Cuántas muertes más tenemos que tener? ¿O cuántas intoxicaciones más en diferentes partes del país para interpelarla? Para que efectivamente se haga algo al respecto. La interpelación es un derecho democrático de la que han hecho uso los señores de Gana Perú en múltiples ocasiones. Y es un derecho que tenemos no solamente los congresistas, sino creo que el pueblo peruano, de escuchar de parte de la propia ministra que dé las explicaciones pertinentes. La interpelación, yo no sé, además, por qué les causa tanto espanto, es que la ministra vaya a responder al pleno del Congreso. Algo que ella, como ha sucedido muchas cosas con este tipo, en diferentes ocasiones, diferentes ministros, diferentes carteras, los propios ministros piden ir al pleno del Congreso a responder las dudas y los cuestionamientos que puedan haber. Ella no solamente no ha hecho eso, sino que se resiste. Y todo el mundo la trata de blindar. ¿Cuándo más bien creo que los señores de Gana Perú deberían ser los primeros interesados que esto se aclare y que no hayan más casos como el que ya ocurrió ayer en Ucayali? Cuando dices todo el mundo la trata de blindar, ¿a quiénes te refieres exactamente? A los del Partido de Gobierno, por supuesto, y sus aliados del toledismo, ¿no? ¿Ha habido manifestaciones, digamos, dentro de los congresistas de Perú Posible? Dentro de Perú Posible no, que ellos sepan, no recuerdo, pero dentro de Gana Perú sí, ¿no? Y como votan, votan todos juntos y hacen todo juntos. Entonces hay un co-gobierno que creo que es innegable para cualquiera. Y vamos a ver, ojalá me equivoque, ¿no? Y en esta ocasión ellos voten a favor de la interpelación. Y sería bueno que Gana Perú también, justamente para poder aclarar todas las dudas que tiene la población peruana. Ya después entendería que no voten en contra de la censura, por supuesto, ¿no? Porque ellos pueden pensar que la ministra ha dado respuestas satisfactorias, están en todo su derecho. Negarse a que le interpele y dar declaraciones desafortunadas, como que ya es innecesario, ya pues no, ya para qué, etc. Realmente creo que no dicen mucho de quienes. Se dicen defensores, justamente, de los más necesitados y los más pobres, ¿no? La interpelación es un derecho democrático. Es simplemente que la ministra vaya al Congreso a responder las preguntas que tengan los parlamentarios, ¿no? Preguntas que además ya fueron publicadas el día de hoy. Preguntas que se le mandan con anticipación, Beto. Para que ella pueda reunirse con todo su equipo técnico, ¿no? Llamar a quienes ella considere pertinente en una mesa y para que no meta la pata y no diga que fueron las madres porque hay un balde que se envenenó o cosas por el estilo, ¿no? Y ella, bueno, pues tendrá su papelito con todas las respuestas. Bien, tenemos que hacer una pausa, Cecilia, pero vamos a regresar también para conversar sobre los nuevos otorongos que han empezado a aparecer en las primeras planas, algunos de los cuales también son de su partido. Vamos a regresar con eso. No se vayan. Buenos días, Perú.